La palabra me encanta, maravillosa, sincera, asertiva, noble y amable. Ahora voy a leer mi voz. Mi hija es muy buena, amable y querida. Se vive todo el día y nos ayuda con el herido. Mi hija es hermosa y escribe y es muy famosa en el suelo. Mi hija es mejor de mi corazón. Mi hija es muy buena, amable y amable y amable y amable y amable y amable y amable. Mi hija es muy bonito y amable y amable y amable y amable y amable y amable. Nuestros hijos de la parada de niños, en cuanto a la lectora, para decirlo a las luces y a mamas. Mi poema es, mi mamá es un hijo y mi niño porque él es una mamá de vida. Ella también es herida cuando tengo el maduro. Además ella crea mucho un día que va a ser la vida. Gracias. 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 Gracias.